Dentro de las actividades del mes de aniversario se va a hacer efectivo el cambio de circulación que fue sancionado por ordenanza años atrás y se va a hacer efectivo, vamos a contar con dos semáforos para que la gente se ubique, el ingreso va a ser por la avenida Juan Manuel de Rosas, lo que hoy normalmente doblamos a la derecha en calle Centenario, la gente va a seguir, los ciudadanos vamos a seguir hasta Guillermo Rawson y ahí se dobla a la derecha, en la primera fila, lo que es conocido como primera fila, ahí el cambio de circulación va a ser hacia la derecha hasta la altura de Acuavida que se vuelve a hacer doble mano como es en el día de hoy. Exactamente, a partir de frente del internado es donde cambia el sentido de circulación de la calle Centenario. Es una cuestión que tenemos incorporada automática, por eso la importancia de los semáforos en esas esquinas que es donde se cambia el sentido de la circulación. Sí, en los próximos días seguramente se va a publicitar un video explicativo que ponen en funcionamiento lo que sería el cambio de circulación para que los vecinos se ubiquen más de qué se trataría, pero bueno, es importante porque, ¿qué nos pasaba? Uno ingresa a Playa Unión, sobre todo abocado al turismo, ingresamos a Playa Unión y tenemos que hacer muchísimas cuadras hasta poder ver el mar, entonces en este sentido chocaríamos con lo que es primera fila, doblamos hacia la derecha, se hace toda la circulación y se puede volver a retomar a la altura donde hoy hay una unidad fiscal, la esquina del anfiteatro para que se ubiquen la gente y ahí retomaríamos por Centenario. ¿Y qué ha gustado eso? Es una cuestión que lo hace más fluida y que también por una cuestión turística, sino nosotros teníamos que hacer muchísimas cuadras sobre segunda fila, que no se ve el mar, no podemos ver el mar para poder lograr percibir todo el atractivo turístico, entonces así ingresamos a Playa, recorremos toda la primera fila y después, si se quiere, se vuelve por Calle Centenario. En una parte de la segunda fila, que es la Calle Centenario, te había mencionado una oportunidad que se podía llegar a hacer una doble mano ahí, ¿eso sigue estando en carpeta? Está en carpeta, pero bueno, eso lleva a una cuestión de logística y de infraestructura, apertura de una calle bastante más importante, como comienzo sería este cambio de circulación, que reitero, ya estaba sancionado por ordenanza, pero bueno, se hace efectivo con algunas cuestiones viales que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la cartelería, el semáforo y demás. ¿En los próximos días se empiezan a colocar los semáforos? Los semáforos se van a colocar en los próximos días y se va a hacer efectivo después del 20 de septiembre.